La pasión de los caballos me viene desde que era pequeño, siempre que íbamos en el coche y pasaba un caballo o alguien montando o veíamos algún caballo por algún sitio, siempre me tenían que parar y al que veía que iba montando estaba cerca y decía ¡móntame, móntame! y esa es la derrota que siempre te pueden contar mis padres y desde pequeño hasta los 14, casi 15 años he montado prácticamente toda mi vida a caballo porque era algo que me apasionaba. Siempre me ha gustado lo que es el animal, lo que transmite y siempre me he sentido una persona muy cercana a ciertos animales y el caballo ha sido uno de mis favoritos. Cuando llevo mucho tiempo y la agenda me lo permite, cada vez que me puedo escapar vengo aquí, me libero, me encierro en la finca y me gusta estar rodeado de animales, de los potros, de los caballos, ver lo que ha parido nuevo, la proyección, con qué semental vamos a cubrir la yegua, según el caballo que necesite, todo un poquito más implicado y mucha dedicación y tenemos un grupo de profesionales muy buenos. Se llama Bonacho, tiene un potrito de dos años, tiene cuatro medallas de oro y también es del equipo de concurso nuestro, Bonacho. Este es un potro de tres años, se llama Silencio, tiene mucho futuro, mucha proyección y esperemos que nos dé mucha alegría, también del equipo de concurso nuestro. Este se llama Foco Quinto y es otro semental de la ganadería. Este se llama Yucatán, un potro también de dos años, va a dar que hablar en tema de doma y nosotros ya lo estamos usando también de semental, aunque tiene dos años. Se llama Aldeano, que es hijo de sevillano, fue campeón de España y es uno de los sementales de nuestra ganadería. Y todo lo que van haciendo, pues empezamos por la A y los potros que van naciendo, pues nombres por la A, al año siguiente por la B, por la C, por la D y según el año, pues ya lo vas distinguiendo. Este se llama Bandolero de Ramos, otro potro de dos años, está criado ya en la casa, ya lleva el hierro nuestro, tira bocadito de vez en cuando, es un poco rebelde. Este es hijo de Jaco, que fue campeón de España también. Y este saldrá, que ya lo has visto, tira bocadito. Otra de mis preferidas, Chiribía, esta es de Florencio Moreno y la verdad que es la actual campeona de Europa. Esta es, su padre es judío, un caballo de mucho nombre y la madre es jalea. Y la verdad que es una yegua para cría de nuestra casa. Le sacamos un brione todos los años. Y esta es la joya de la casa, se llama pícara, pícara de ramos. Esta está en vista, ha ganado seis medallas de oro y llega así que aspirante a todo. La elegimos de una piara de yegua de treinta potras y potros que había disuelto y espero que nos dé mucha alegría. Mi ilusión ha sido esta, desde pequeño y gracias al fútbol disfruto poco tiempo, pero al máximo, cada vez que vengo recargo las pilas prácticamente para todo el año.